Este es el esquema de un circuito trifásico, tres circuitos monofásicos exactamente iguales. Vamos a hacerlo con las tres lámparas de vapor de mercurio con sus correspondientes reactancias. Esos tres circuitos, que son exactamente iguales, en trifásica se simplifica el esquema porque se eliminan los tres neutros, se juntan tanto al principio como al final y ese neutro no se pone. Un cable de la primera fase, entrada de reactancia, un cable de la segunda fase a entrada de reactancia, cable de la tercera fase a entrada de la tercera reactancia, cablecito de primera reactancia a entrada de la primera fase. Y ahora... Y el cable de la tercera fase a entrada de la tercera fase de la tercera fase a entrada de la tercera fase. Y ahora... Y ahora... y energizamos Gracias por ver el video